Gracias. El mundo entero sabe que Antonio Ledesma es un demócrata, el mundo entero sabe que estando metiendo tras las rejas preso al alcalde, a la primera autoridad civil de la ciudad de Caracas, con ello el gobierno no puede tapar el fracaso de su modelo económico. Vamos a seguirle gritando al mundo la inocencia de Antonio Ledesma frente a este exabrupto legal del cual está siendo víctima. Le hemos solicitado que sea el intermediario para que en los próximos días, a la mayor brevedad posible, una comisión donde pueda ser integrada por la señora Mixi Capriles de Ledesma, se dirija a Washington, a la Organización de Estados Americanos para ser recibido por el señor Insulza y demostrar una vez más con elementos que tenemos probatorios de que esto que se le quiere incriminar al alcalde Antonio Ledesma no tiene bajo ningún respecto los visos de un juicio verdaderamente justo, ajustado a lo que establece la constitución y las leyes de la república. Todas estas penurias me permiten decirle... Primero Venezuela, segundo Venezuela, tercero Venezuela. En el táxi la puede faltar harina, en el táxi la puede faltar arroz.